Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor José Palé, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que ha propuesto estas 18 demandas de reforma electoral, que incluyen 5 reformas a la Constitución. José, la reacción de algunas personas a estas propuestas ha sido decir, bueno, no podemos ir a elecciones mientras siguen el poder una dictadura. Dicen primero hay que salir de la dictadura y después ir a elecciones. ¿Qué les responde la Alianza Cívica? Nosotros respondemos que la salida cívica, pacífica, a esta situación, a esta dictadura, cambiar este gobierno, lo hemos planteado que sea a través de la vía democrática. Y esa vía, lo único que requiere es que se permita al pueblo de Nicaragua votar, que su voto cuente y que podamos elegir a un nuevo gobernante. Y para eso necesariamente se requiere cambios profundos en la ley electoral y en la Constitución de la República para asegurar que el control que ha venido ejerciendo el régimen sobre el aparato electoral a través de la manipulación de todo el sistema sea modificado, sea roto y poder en condiciones democráticas ejercer ese derecho y que con la supervisión internacional, con la observación nacional también podamos hacer valer nuestro derecho a elegir. Cuando decís condiciones democráticas, ¿qué quiere decir eso? Porque hoy en el país hay un Estado policial. ¿Es una condición o es un requisito para ir a esas elecciones con esas reformas, el restablecimiento de las libertades democráticas o se puede ir a elecciones bajo este Estado de sitio de facto? Es indispensable que el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos sea una realidad. No basta solo la reforma electoral, no basta la modificación de las reglas para tener elecciones transparentes. Es indispensable que se puedan ejercer los derechos a movilizarse, a organizarse. Todos esos derechos que están conculcados por un Estado de sitio de facto tienen que ir de la mano ambos elementos y por eso es también indispensable la restitución de los derechos y garantías tal como se había acordado con el gobierno en el acuerdo de derechos y garantías ciudadanas que no fue respetado y que no se ha cumplido. Pero que es indispensable ir de la mano las dos vías, reformas electorales y condiciones de respeto de los derechos ciudadanos y sin esos dos elementos no es factible ir a una elección. En las propuestas que han presentado ustedes se incluye cambios en el Consejo Electoral, despartidización del sistema electoral, mayor participación política a los partidos y las alianzas, transparencia en el conteo de los votos, observación nacional e internacional y ustedes dicen que están consensuando esta propuesta. ¿Qué dicen las primeras consultas que han realizado con las bases del movimiento azul y blanco? Hay plena coincidencia de que debemos unirlo y consensuar una sola propuesta. Ayer decíamos que nosotros no pretendemos en la alianza imponer que esta propuesta es la que se debe seguir o a la que se debe sumar, sino que quisimos alzar nuestra voz, pero con el principal objetivo de motivar, de impulsar la búsqueda del consenso para alcanzar una propuesta unificada de todos los sectores que nos comprometamos a defenderla en cualquier escenario y ante la amenaza real de que Ortega Murillo al romper la negociación quiera impulsar la aprobación por la vía unilateral o consensuada con sus aliados tradicionales que han sido cómplices de la perversión del sistema electoral y del sistema de partidos políticos, imponernos una reforma que no garantiza el ejercicio del voto de los ciudadanos en condiciones de que el poder pueda estar en juego y que se pueda cambiar a quienes lo ejercen en este momento. Entonces se ha avanzado, ya hay disposición de este proceso que quisimos darle el campanazo de urgencia porque creemos que así lo tiene, que es una nueva lucha, una nueva tarea, unirnos para enfrentar los cambios que no solucionan nada, cambios aparentes que permitan preservar al régimen en el control del proceso electoral. Esa batalla ya se la va a librar, Ortega está buscando el apoyo de la Secretaría General de la OEA para esos cambios unilaterales que le permita contar con el encubrimiento de la Secretaría General y burlar lo que le obligaba la hoja de ruta de la mesa de negociación, que era llegar a acuerdos consensuados. Entonces, ante esa necesidad, estamos recomendando y estamos promoviendo unidad y consenso para exigir, defender y promover las verdaderas reformas que necesita el país para garantizar el cambio democrático. ¿Cómo se llega a estas reformas? ¿La dictadura canceló la negociación política con la Alianza Cívica? Como has dicho hace un momento y lo dijo el representante del Secretario General Almagro Rosadilla en la OEA el miércoles, Ortega le está pidiendo a la OEA que se sienten a discutir y a negociar de manera unilateral estas reformas o su proyecto de reformas electorales. ¿Cómo puede la Alianza promover esta propuesta? Si la dictadura se niega a negociar con la Alianza, ¿lo haría a través de la OEA? ¿De qué manera? En primer lugar, que los nicaragüenses nos apoderemos de la propuesta consensuada de verdaderas y profundas reformas y las defendamos aquí y que sea una bandera de lucha. En segundo lugar, presentársela a la misma OEA y decirle a la OEA, vos sos bienvenida a buscar cómo lograr una negociación, un acuerdo, pero que la OEA no puede negociar por los nicaragüenses y decirle a la OEA, esta es nuestra propuesta, estas son las condiciones que necesitamos para que el sistema electoral pueda ser creíble, para que genere confianza. Y solo unas elecciones que generan confianza entre todos los sectores pueden traer una solución definitiva. Lo otro es optar por profundizar la crisis, por alargarla, esta tragedia, este sufrimiento en todos los aspectos. Y le estamos diciendo a la OEA y le quisimos decir ayer con esta iniciativa que los nicaragüenses somos los que conocemos lo que el país requiere y lo que el país necesita. Y que si ellos quieren apoyar en forma efectiva la democracia en Nicaragua, tienen que hacerlo tomando en cuenta las posiciones de ambas partes, no solo la voluntad unilateral de imponer de parte de los Ortega Murillo. El delegado de la OEA dijo el miércoles, Rosadilla, que aún no le habían dado una respuesta al gobierno, que estaban evaluando y que en la respuesta que le darían tendrían ellos que lograr que cualquier tipo de negociación fuera compatible o coherente con la Carta Democrática Interamericana. Lo que está sugiriendo Rosadilla es una especie de negociación triangular con el gobierno y por el otro lado la alianza cívica. ¿Ustedes han tenido algún contacto con la OEA sobre lo que dijo Rosadilla y sobre estos temas? Con anterioridad, tanto Rosadilla como Luis Almagro nos han ratificado que cualquier solución tiene que ser en el marco de la Carta Democrática Interamericana, es decir, con el pleno respeto de todas las condiciones que en el artículo 3 y en el artículo 4 de la Carta están establecidas para poder determinar que en determinado país existe o no existe verdadera democracia. Y esto significa, sin duda, porque lo hemos hablado, que tiene que ser en condiciones de seguridad para los participantes, respetando los derechos constitucionales como lo expresara yo al principio, que se cumplan los acuerdos. Almagro habló del cumplimiento, del necesario cumplimiento del acuerdo y Rosadilla habló que tenía que ser también en el marco de lo establecido en la agenda, en la mesa de negociación entre la alianza y el gobierno. Yo estoy seguro por esos elementos, por esas consideraciones, tanto de Rosadilla y de Almagro, que la respuesta que le van a dar no va a ser la respuesta que Ortega está esperando, que le den un cheque en blanco, un apoyo sin límite incondicional a imponer una propuesta en consulta, unilateral, sino que le van a decir que la OEA puede y debe ayudar a que Nicaragua supere esta crisis, pero respetando las condiciones generales. Repito y resumo, derechos constitucionales vigentes con todas las libertades para poderse movilizar y organizar, que eso significa que se cumplan los acuerdos firmados con la alianza cívica, que exista un verdadero estado de derecho y que efectivamente haya un consenso. Eso también, la necesidad de consultar a la población está contenido entre las disposiciones de la carta. La propuesta de la alianza apunta también a reformas constitucionales para adelantar las elecciones, para prohibir la reelección, para restablecer la segunda vuelta. ¿Cómo se pueden lograr esos cambios si la alianza no tiene representación en el Parlamento? ¿O acaso hay condiciones en el país de presión nacional e internacional para obligar a la dictadura a aceptar esas reformas constitucionales y decretarlas? Pues sí debe haber y hay presión nacional. Por eso creemos que es importante que nos traslademos todas las fuerzas democráticas a construir, como propusimos, la construcción de este consenso y a difundirlo, a promoverlo para que sea una nueva bandera de lucha. Las elecciones libres, auténticamente democráticas, es la culminación de la lucha cívica, pacífica y democracia que se emprendió el 18 de abril. Y estamos pidiendo a la comunidad internacional que respalde una solución que dé estabilidad al país, que dé certeza, que dé seguridad de que esta crisis se le va a poner fin y que no puede haber soluciones a la medida de Ortega. Que las soluciones tienen que ser de acorde con las aspiraciones de una democracia que realmente funcione y que realmente permita que nuestras diferencias las solventemos a través del voto. Una última pregunta, José. En esta convocatoria que hace la Alianza de todos los sectores del país, ¿qué papel juegan o qué rol le atribuyen ustedes a los partidos políticos? ¿Hay partidos políticos colaboracionistas? ¿Hay partidos políticos que pretenden presentarse como fuerzas como fuerzas que no están alineadas o aliadas con el régimen? ¿La Alianza ha tenido encuentros con ellos? ¿Se propone incorporarlos en este proceso? Sí, hemos tenido contacto con diferentes partidos políticos, incluso aquellos que en el pasado han sido colaboradores o corresponsables de la destrucción del sistema electoral y del sistema de partidos políticos. Y les hemos dicho que es la hora de unirse, que desde la Alianza no queremos excluir a nadie, pero que ellos tienen que dar un paso adelante y ponerse del lado de las aspiraciones de la población que quiere democracia, que quiere nuevas reglas, que no va a participar si se continúa jugando bajo las reglas que el orteguismo les ha impuesto como partido hegemónico. Entonces, la decisión está del lado de ellos. Y les hemos dicho, la primera etapa de esta unidad en la acción es ponernos de acuerdo en qué es lo que necesita el país y defenderlo y promoverlo. Y que ustedes se comprometan a no caer en las redes de Ortega, a ir a negociar en contra de los intereses populares, en contra de las aspiraciones democráticas del pueblo. Así es que la decisión está en manos de las cúpulas de estos partidos, ya que sus bases están incorporadas mayormente al lado de las aspiraciones del pueblo que se ha cobijado bajo la bandera azul y blanco. Gracias al doctor José Palé, representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¡Gracias!